Calla, no seas mariquita Cortar eso, cortar eso Nada, 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 ¿ves? Ahora sí, ahora, ahora ¿Ves arreglando? Es que estoy separando las ramas Bueno, y menos mal que estamos al lado de la pista porque la cojera que llevo Sí Al final Claro, no me ves como voy, si no puedo ni menearme Pero estoy jodido, jodido Tú ríete, ríete Maño, mariquita, tú ríete, que mira como voy Ay, me engancho Con la pata coja Más jodido que jodido estoy Yo no puedo agacharme que si no me puedo caer ¿No faltaba eso? ¿Cómo te sacamos? A ver, a que voy a, voy a, voy a dando tumbos ¡Ay! 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 No me tendrás que sacar, maño Porque yo aquí ya no sé ni para dónde tirar Menos mal, y menos mal que me has traído Menos mal que me has traído la muleta Menos mal Lo he llamado esta mañana a cinco Maño, por favor, por favor Tráeme la muleta, maño Tráemela, que si no... Tráemelo, es que me la he dejado en casa Con dos cojones Claro Una prisa Esto, esto, esto No se puede aguantar No se puede aguantar Esto es lo que nos cogemos ¿Ves? Eh, luego, luego dice Luego dice que bronchales está seco ¡Ay! No te chives No, que tengo muy buena gente Tengo muy buena gente Y hay que ir haciendo las cosas conforme toca Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Que yo os dejo Yo me voy al coche a mi ritmo Yo ya no puedo más Ya no puedo estar más aquí de pie Aguantando todo esto No sé, si no, si no, no vengo Pero, ¿has visto aquí en medio los rebollos cómo están? Mira Me cago en la puta Ay, me lo... Y los coloca en esa cesta Es igual André a parar todo Un montón No, no voy a poder sacarla ¡Ay! Y todos buscando los rebollones Y todos cogiendo los rebollones con gusano ¡Ay, cabrón! Eh, eso, eh La materia prima es... Mira Vamos ¡Eh! Sí Mira Señor Carmen Ahí tiene un pegote ahí elegante Mira, si mira, Carmen Que no tenemos amigos Y yo te he ido a una cosa Mira, voy a ponerlo a la pausa Y voy a mi ritmo Voy a mi ritmo Voy a ponerlo Pero va que estamos parados No sé dónde pone Apóñame Mira Vale, córtalos y gíralos Que eso os va a dar Va a dar gusto de verlos Mira, yo aquí apoyado Apoyado en el pinete Mira el pinete como me aguanta No te ibas a ir Al coche ¿Y yo por qué me ha traído el amigo este? Si no, no puedo venir Yo no puedo ni conducir Conforme estoy Pues estoy un poco jodido Mira, mira Corta Mira Mira, mira Están unidos por los pies Sí, mira Porque están, ¿cómo? Unidos por los pies No, no Digo otra Mira Mira cómo están Pero están todos, ¿eh? No hay ningún gusano Es excepcional Que pasada Vale La calidad de robollón Y estamos despidiendo agosto, ¿eh? Que agosto Agosto no se ha acabado Vale, ya puedes cortar Si no, no hay ningún gusano